Las dos de la tarde, la una en Canarias, en el Partido Socialista, hace ya bastante tiempo que suceden cosas sin precedentes, pero las últimas van subiendo de nivel. El más sanchista de los sanchistas, José Luis Sábalos, ha confirmado en Onda Cero que no, que no piensa cumplir la orden de su secretario general porque está fuera de las normas del partido y que desconoce por qué un día Sánchez no veía tacha en su comportamiento y al día siguiente cambió de opinión hasta exigirle que entregara el acta de diputado, la salida del grupo parlamentario, que no me digan que no tiene su gracia que haya hablado Ábalos de cambio de opinión de Sánchez. Bueno, Ábalos ya ha visto a Sánchez modificar su criterio o mostrar la puerta de salida a estrechos colaboradores y aunque el que fuera hombre para todo diga que no hay manta de la que tirar y que no piensa hacer un curso de malo ahora, nos ha quedado bastante clara su intención. Enseñarle un poquito, de momento, un poquito los dientes a Sánchez y etiquetar a Santos Cerdán como el hombre sin criterio que hace lo que le manda el secretario general. Como me tocó hacer a mí, le ha dicho Ábalos a Alsina. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.